Hola mis cincuentásticos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien y tan contentos y tan felices como siempre Característica de este canal, siempre el buen rollo Bueno, pues hoy os traigo otro vídeo de estos que os gustan, de cositas de Ikea, de Ikea Hacks, como lo llamamos Y bueno, os traigo cosas muy, 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 muy baratas que venden en Ikea Que vosotros las podéis conseguir porque están siempre en tienda Y también os traigo algunas ideas un poquito más sofisticadas esta vez, ¿vale? Siempre me gusta traeros cosas que os inspiren porque es verdad que hay muchísimo, muchísimo por internet Hay muchísimo y es verdad, yo dedico mucho tiempo ahí mirando, mirando, mirando Y siempre encuentro cosas y lo que me gusta es recopilarlo para vosotros Y así compartimos todas las ideas guays que podemos hacer con las cositas baratitas Que se venden en Ikea y hacer nuestra casa más chula, más personal, con más gusto Bueno, adaptarlas a nosotros y darle nuestro toque Así que vamos a empezar con una cosa súper, súper sencilla Hiper sencilla, ¿os acordáis de las perchitas que os enseñé cuando os hablé de las cositas que había comprado para mi nueva casa? Por cierto, si no estáis siguiendo todos los vídeos de nuestra reforma Tengo una lista de reproducción en el canal donde os enseño desde el principio a todos los avances Ya pronto viene otro porque ya estamos avanzando bastante más Estamos ya vistiendo los armarios, en fin, vamos a empezar pronto ya a trasladar cositas para allá Y bueno, pues que sepáis que tengo vídeos sobre reforma y decoración que también os gustan mucho Bueno, pues como os comentaba, compré para el baño de arriba, que sabéis que están los azulejos, estos hidráulicos negros y blancos Pues compré los accesorios en negro y había unas perchitas negras que me costaron dos euros Lo que pasa es que he estado buscando las en la página y cuando pongo el nombre me aparece otra que tiene esta El rabo más largo Entonces las mías son diferentes, pero bueno, estaban también allí las mías Están esas y otras, las que sean Y con estas perchitas están pensadas para ponerlas en el baño Pero es que podemos hacer unos percheros tan chulos utilizando una madera Ahora que se lleva tanto la decoración rústica, natural El caso es encontrar una madrita que os guste, que incluso la podéis encontrar por ahí Barnizarla, pintarla, lijarla, lo que sea, y luego le atornilláis las perchitas A mí se me había ocurrido en aquellos troncos tan chulos que compré en la tienda esta de Calpe Que se llama Donia Compré esos tronquitos que son, pues, tronquitos así que se llevan ahora tanto Que son, ay, como rodajas, rodajas se llaman, rodajas de tronco Con eso hacen un montón de decoración, se dejan encima de la mesita para poner una velita En fin, con eso podemos hacer muchos detalles decorativos Y uno de los detalles que a mí se me ocurrió fue ponerle una percha Con un tornillito Poner varias, una en cada uno de los tronquitos Y ponerlos, pues, en una pared Por ejemplo, imaginaros en la entrada de casa Ponéis esos tres tronquitos con la perchita ¿Y cómo lo fijamos a la pared? Bueno, pues, podemos fijarlos con esos ganchos Que os dejo aquí la foto, que lo venden en todas las tiendas de bricolaje Lo ponéis en el tronquito y luego a la pared Y mirad qué cosa más mona para colgar ahí cuando llegas el bolso, las llaves El pañuelo, lo que os apetezca Con esto de las perchas se pueden hacer muchísimas cosas Y también he visto que hay un perchero Realmente es un listón de madera para poner perchas Que solamente vale 3 euros, que es este que os estoy dejando aquí Y tiene 6 Puedes poner desde los más básicos Que te cueste a lo mejor 0,50 Que los tienes en Ikea O puedes poner más sofisticados A ver, yo os explico un par de ideas Que vienen además en la web, en la propia web Nos las sugieren En vez de ponerlo así, en horizontal Lo pondríamos en vertical Imagínate que entras, si acaso tienes la puerta Un trocito muy pequeño Bueno, pues lo puedes poner en esa parte de la pared Y le pones unos pomos Que en realidad son pomos de cocina Pero que quedan genial por su forma Nos permiten Son estos que os pongo aquí Y nos permitirían colgar las llaves Las llaves del coche Las llaves de casa Para cuando nos marchemos Tenerlo todo ahí bien ordenadito Me parece una idea súper chula Colocar así Porque como nos deja poner Nosotros los pomos No es una percha que ya viene hecha Sino que es una maderita La cual nosotros vamos a personalizar Como queramos A mí me gustaría mucho Ponerle estos que me encantan Son de piel Mirad ahí en la foto Qué chulos quedan Estos tiradores son chulísimos También lo tenéis en forma de agarrador Y estos En cualquier mueble que tengáis de Ikea Que lo tengáis ya un poquito Que queráis darle otro cambio Le ponéis estos agarradores Y cambian totalmente Así que ahí os dejo Esas ideas de las percitas Para que les deis una vuelta Y veáis que con poquita cosa Podemos hacer algo muy chulo Y no gastándonos prácticamente nada Otra cosa súper barata Que es un clásico de Ikea Es el dispensador de bolsas Variera La verdad es que No es que sea muy bonito estéticamente Pero nos sirve para un montón de cosas No solamente para esto De sacar las bolsas Lo tienes ahí en la cocina Metes todas las bolsas Que te van sobrando Las vas sacando Sacando Las vuelves a reutilizar Las vuelves a guardar Pero es que además Es que hay un montón de utilidades Para eso Mirad He visto en un garaje Tenían todas las cosas ahí Del deporte Pues los palos del golf Puedes meter las pelotas del tenis Puedes guardar también Papeles de regalo Que siempre están por ahí No sabes dónde meterlos Os puedes poner tanto por arriba Como así entre cruzados Que salgan por los dos lados Me parece una idea genial Incluso hasta los rollos Del papel del váter Caben ahí Así que esto Tiene un montón de utilidades Y ya os digo El precio es De risa Un euro con cincuenta Ahora os voy a hablar también De otra cosa decorativa Esto igual ya lo habéis visto Pero Si no lo habéis visto Es una idea súper buena El marco de fotos Riva Ya sabéis que hay una serie Que se llama Riva Que son de distintas medidas Pero bueno Nos valdría con el chiquitito Que vale seis euros Creo que mide veintitrés por veintitrés Y es un marco En el que lleva ya su paspartú Y todo Es un marco que tiene una profundidad Es decir Que es muy chulo Que queda dentro Un espacio Vacío Para decorar Por tanto Dependiendo como le pongas El paspartú Puedes conseguir Un efecto u otro Yo lo que os traigo aquí Es hacer un marco perfumado ¿Cómo lo hacemos? Bueno Pues también en Ikea Compraríais unas bolsas De flores De pupurrí de flores Que hay de distintos olores Como os lo estoy dejando aquí Y pondríamos el paspartú Pegado al cristal Echaríamos todas las florecitas dentro Las flores secas Y luego le pondríamos La trasera bien apretadita Para que quedaran pegaditas Y nos queda Este marco Tan chulo De flores Quien habla de flores Podíais poner Yo que sé Las conchitas que habéis recogido Este verano En la playa O lo que os apetezca dentro Lo voy a utilizar Para hacer detalles Súper chulos A nuestra pareja A nuestros amigos A quien queráis Bueno Hay ideas súper monas Con un poquito de imaginación Puedes hacer cosas muy chulas Se trata de sorprender a alguien Con algo que has hecho tú Con tus propias manos Y esto es muy gratificante Para los dos Para ti que lo estás haciendo Y para el otro que lo recibe Porque es invertir tiempo En una persona Que significa para ti Le puedes poner Por ejemplo Una botellita de estas Que las encontráis En los chinos Con arenita de la playa Donde habéis compartido momentos O a lo mejor No sé Se me ocurre La primera conversación Que tuvisteis en el Whatsapp La podéis imprimir Y también la podéis poner ahí Junto pues con vuestros nombres Las letritas estas De el Skravel No sé si se pronuncia así De este juego Que ya no usáis O letritas que podéis encontrar Ahora en todos los chinos Siempre hay un apartado Para todas estas chorraditas Y bueno Pues podéis poner Las letritas de uno Y la del otro Así tipo crucigrama O como una sopa de letras En fin Se pueden hacer Un montón de detalles Bonitos O para un niño Que nace con su fecha De nacimiento Como tiene profundidad El marco Nos queda pues Como una especie De vitrina ¿Vale? O sea es como Dentro Le estás dando Protagonismo A algo Que es un recuerdo Para vosotros Que es importante Y lo estás Digamos Enmarcando Lo estás enmarcando Y ese regalo Le estás regalando Realmente sentimiento No solamente estás Gastándote el dinero En comprarle Yo que sé Una camiseta No Sino que Lo que estás haciendo Es regalarle Tu sentimiento Y tu corazón Así que me parece Un detalle Bonísimo Y lo podéis hacer También Aparte del marco De olor Que os he dicho Lo podéis hacer Pues para hacer Un regalo A un ser querido Creo que es una idea Muy chula Bueno y dichas Estas ideas Que son súper fáciles Quería hablaros De dos cosas Que son un poquito Más complicadas No nada complicado Nada complicado Pero bueno La segunda A lo mejor un poco más Pero lo que os voy a decir Es Para todas las que tengáis Como es mi caso Muebles Que tengo de Ikea Del año Catapun Que como no pasan de moda Y ahora se lleva tanto El tema De pues nórdico De combinar maderas Con muebles blancos Y blanco se lleva muchísimo Pues Si ya lo tenéis blanco Si no lo tenéis blanco Lo podéis pintar en blanco Y encima Ponerle una madera La podéis comprar Leroy Merlin Y allí os la cortan A la medida Por ejemplo Porque si que en Ikea Venden por ejemplo Encimeras de cocina Que tienen una madera Muy chula Pero no tienen El servicio de corte A medida Sin embargo El Leroy Merlin Si que lo tienen Entonces si tú tienes Una estantería Por ejemplo Calax O tienes Una mesita Bueno pues Le puedes pedir Que te corten O cortarlo tú Si eres mañoso A lo mejor Pues con unas Con unas lamas De estas De un palé Mismamente Las puedes tú recortar Las puedes barnizar Y poner encima De la mesita La cambia totalmente Es que le das otro rollo Y encima Es lo que os digo Lo has hecho tú Para esto Es verdad que se necesita Tener un poco de tiempo Pero es que tú Te pones música Te pones a quien le guste Todo esto Es que es disfrutante O sea que es un momento Chulo Y encima lo que haces Es que queda tan bonito Así que bueno Os doy esa idea Os dejo por aquí Fotografías Para que veáis Como una mesa Que vale nada Súper barata La podéis cambiar De aspecto O un mueble Que tengáis en casa Como yo Por ejemplo Tengo un aparador Emnes Que es de hace muchísimo tiempo Y ahora lo he rescatado Para esta casa Lo voy a pintar de blanco Porque era de madera Y voy a dejar La parte de arriba Del color de la madera Y si no me gusta Lo pintaré todo de blanco Y encima le pondré La madera del color Que yo quiera Porque pues Ya he visto que Pues el Héroe Merlin Por ejemplo Lo puedo conseguir Y ahí tú puedes jugar Un poco Pues con el color de madera Que le quede mejor A lo que tengas en casa O como te apetezca Lo puedes poner Y de verdad Que da un cambio brutal Igual que los azulejos Que se llevan ahora Tanto hidráulicos Si queréis ponerle encima Lo podéis hacer vosotros mismos Si no queréis arriesgaros mucho Pues compráis adhesivos Y los pegáis En la mesita Y si queréis que sea de azulejo Que quedaría mucho más bonito Pues con una pistola de silicona O pegamento de este fuerte Que sirve para pegar Aseguraros bien Madrita O con unos azulejos El cambio que pega tan brutal Y ya por último Ya por los más 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 Bricomanos O como se diga Los más especialistas En bricolaje Bueno pues Ahora sabéis que está Súper de moda Una tendencia Que es Vintage 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 Todas hemos visto En casa de estos abuelos Las famosas mecedoras Estas de rejilla Si ahí va Vuelve a llevar un montón Este material tan vintage Que se llama Canage Creo que se llama Canage O canage Bueno no sé Cómo se pronuncia Pero es Pues esto El mimbre Que está entrelazado O el ratán Que están entrelazados Y Son un material moldeable Que siempre se ha puesto En los respaldos de las sillas O en los asientos O se ha puesto también En los cabeceros de las camas Bueno pues ahora la gente Le ha dado por esto Y están Customizando muebles De Ikea Tan baratos Como por ejemplo La Billy O el mueble Ibar Que son súper económicos Si que es diferente La forma en uno y en otro Y ahora les explico Porque por ejemplo Si tenéis una Billy Sería sustituir el cristal Que lleva la puerta La puerta Oxford De Billy Sería sustituirlo Por detrás Ponerle esta fibra Esto tendríais que compraros El rollo Visto que en Amazon Creo que los venden Por aquí Para que lo busquéis En alguna página de internet Malla de rejilla De mimbre O ratán ¿Vale? Malla de rejilla De mimbre Tenéis que comprar esa malla Y luego en la Billy Sería pues eso Sustituir el cristal Yo creo que la tendrías Que ir poniendo Pues con unos Clavitos pequeños O pegado con silicona Y el resultado es así Queda súper 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 vintage Bueno Es una idea Buenísima Y luego en la Ibar Que es el típico mueble Que es de pino Sin tratar Que se vende en Ikea Pues para hacer A lo mejor una estantería En el garaje Bueno O en un cuarto Que bueno A lo mejor dentro Depende Porque esa es una madera Que luego le puedes dar Tu otro color Etcétera Aquí lo que han hecho Es con la rejilla La han puesto Encima de la puerta Muy muy bien Pegadita a la puerta Luego le han puesto Unas patas Que os voy a dejar El nombre de las patas Y luego le han puesto Unos pomos Que quedan Sensacionales Y han conseguido Un mueble Que parece de diseño Son muebles Que parecen salidos De otra época Pero que llenan Nuestras estancias De hoy en día Pues de ese toque Diferente Cálido Y bueno Como está tan tan De moda ahora El estilo natural El estilo de Maderitas claras Fibras Algodones Todo materiales Muy naturales Así que yo creo Que esto encaja Perfectamente Y os puede servir También de inspiración Para poneros manos A la hora Ale Ya os he dado faena Me encantaría Que me dijerais Que idea os ha gustado más Y si os sentís Capaces De hacer algo Me gustaría Que me lo mandarais A mi correo Mi correo es este Mariluzerranolopez Arroba GMI.com Y ahí me podéis mandar Si veo cosas chulas Que me gusten Lo voy a sacar En los vídeos Para que vean Mis cincuentásticos Todas las cosas Que están haciendo Con las ideas Que yo os estoy dando Me sentiría súper orgullosa Bueno ya lo estoy Estoy súper orgullosa De vosotros Pero es que Si encima Sabéis hacer ya Hacks Ya somos Lo más de lo más Y es que valemos Pato Bueno Un beso enorme Os quiero gratis Seguidme por mi Instagram Y no me faltéis A la cita De los lunes De los miércoles Y de los viernes Chao Un beso Un beso